¿Qué es la gente joven? Esto trae como consecuencia que cuando aparece algún trastorno o una difunción, la gente piensa que está en un callejón sin salida. Por ese motivo, ponerse en contacto con lecturas de divulgación pero con contenido científico, recurrir a sitios de internet educativos o simplemente concurrir a una consulta de orientación con un especialista puede ser muy importante para que usted no tenga que pasar por un estrés innecesario. ¡Gracias!